¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, en black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca reírnos un poco porque vamos a ver los mayores fallos que han habido en partidos profesionales que no han sido poco y seguro que nos sacan algunas risas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, la verdad tengo ganas de ver los fallos. Bueno, este como lo sabéis es el de Summit, se suicidó con un molotov que el mismo tiró y creía que ya el partido estaba finiquitado. Vale, vemos a JKS que quiere acuchillarle. ¿Qué hace? Esto no lo sabía, ese no lo había visto nunca. Hostia, es el de Carrega no es muy heavy. Que Kenny es le mete el turno. Ese es muy heavy. Yo creo que esto es el fallo más clamoroso de la historia. Mira, el Shippex estaba diciendo que acabamos de ver. Que acabamos de ver. Vamos a ver a Major. Vale, con tranquilidad, pasa. Con la calma. Lo intentó, pero no lo consiguió. La CZ es que es muy traicionera, ¿eh? Yo es que la CZ la llevo sin coger años. ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Pasa de nuevo! ¡No! La acaban de destruir en dos instantes, ¿eh? ¡Sani! ¿Algo que se suicida o qué va a pasar aquí? Creo que es algo de esto de que se suicida. ¡Aquí, aquí! Esto fue en un Major. Esto creo recordar que fue en un Major, si no me equivoco. ¡Oh, no! Ah, bueno, eso. Y perdieron la partida. Y perdieron la partida. Nitro se hizo el Clutch y la perdieron. O sea, esa partida, como vais a ver, es que encima se hace Nitro la rondaza. Y ya luego, pues, fijaros lo que pasó. O sea, que simple... Ahí, por ser pillo, pues fijaros lo que pasó. Vale, bien. ¿Qué intenta hacer? ¡Oh! Ah, vale, vale, vale. Digo, pensaba que le iba a cuchillar... No, se va a suicidio. ¡Oh, no! Esto no lo había visto, tío. ¿En qué momento? A lo mejor creía que no había daño de caída. A ver, Stewie. ¡Oh, Dios mío! ¡El smoke criminal! Le ha matado Skadudel, no me jodas. ¿De verdad? ¿De verdad? Hostia, decidme cuál es vuestro favorito, por favor, en los comentarios, eh. Bueno, y espero evidentemente que pongan la no defusada de G2. A ver... Bueno, es esta, ¿no? La de G2. Ya decía yo, digo... Hablando de esa me está sonando, no la defusaron. Ha puesto Vitality porque ahora está en Vitality, ¿vale? Esto en un Major. Mira, diciendo, bueno, ya igualmente no lo íbamos a cargar en la siguiente rola del Zoriki. ¡Qué puto genio! ¡Uy, Stam! Que se hizo, si recordáis, en el vídeo de Buck, una auténtica burrada. Una de Cali y otra de la arena. A ver, ahí seamos sinceros. Lo ha hecho todo bien. El caso es que hacía el terrorista mirando hacia ahí. Quizás, eh... Para ponerse a Tiflash. Eso fue en un evento en el cual estuve yo. Dreamhub Marsella. Creo recordar que eso fue Dreamhub Marsella y estuve yo. Dupri el troll. Y claro, eh... Supo que estaba detrás porque la gente se puso a gritar. Y esto lo estoy viendo más de una vez, eh. No solo Dupri, mucha gente está fallando el busteo. Vamos a ver, Glaive ahora. Por cierto, si visteis ayer el partido de Astralis contra G2, una auténtica pasada, eh. Ganó Astralis porque Kenny, el pobre, no daba ni una. ¡Ay, no me jodas! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ay, ay, 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 ay! Fallo de comunicación. No pasa nada. A lo mejor en un evento tampoco oye mucho. Tanto como te gustaría, desde luego. Tarek se mete en los humos. En plan... Aquí no hay nadie. Vale, está viendo a todos. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que eso pasa tanto. Es que eso pasa tanto que te quieres hacer. Yo pienso que en esas jugadas, con tal de hacerte a dos, esto me ha pasado. Así que no lo voy a juzgar. Con hacerte a dos ya basta. Pero vas a por más, a por más, a por más. Imaginaos, es un jugador profesional, ¿no? Pero bueno, ahí le falló la mano. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, como estoy disfrutando de este vídeo. Hay muchísimas cosas que no he visto, ¿eh? Pero una barbaridad. Para que luego penséis que... Que solo pasa a vosotros, ¿no? Ahí te quito. Por cierto, el nuevo Made in Brasil pinta bien, ¿eh? Qué lástima, tío. Qué lástima. Y la de FUSA. Le da tiempo, ¿no? Bueno, no lo sé. Creo que sí le da tiempo, porque si no, que la hayan puesta a pesar de que haya sido fail. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, han puesto uno de los mayores pachos como alguien esbaleado de una partida. Esto sí que no me lo esperaba, pero bueno. La magia de CSGO. Así que, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.